Música Tras 10 años de ser un vínculo entre sociedad y gobierno a través de la Comadre 98.5, Yucatán habla claro, salta a la televisión. Música Comprometidos con la calidad de nuestros contenidos y con la intención de que su voz sea escuchada, es que Yucatán habla claro podrá verlo a partir de este próximo 5 de septiembre, en un horario de 4 a 5 de la tarde. Música En cada una de nuestras transmisiones, se contará con diversas autoridades que responderán a cada una de sus quejas ciudadanas. Música Así que ya lo sabe, a partir de septiembre podrá disfrutar de este nuevo formato de ayuda social, Yucatán habla claro televisión. Música De esta forma, Grupo Cipse se renueva para apegarse a las necesidades de sus televidentes, que buscan un apoyo inmediato a las diversas problemáticas de la sociedad. Música Música